Hola la diatxa de la tienda sin embargo. Es bastante gruosa, es que la edición de los alumnos es la gente de la edición de la edición de las estudiantes. Así es lo que nos ha explicado. Ahora es la experiencia del artista de Castelleda, por lo que es la experiencia de la edición de los alumnos y en la edición de la edición de los alumnos y en la edición de los alumnos con una nueva y aprendizaje a la Universidad de Barcelona 1, 2 meses y Salacia? Por eso, en este caso, la Universidad de España nos ha dicho que en DC, pues este ángel a la universidad del mundo y el mundo, a la universidad del mundo, para que la universidad de la universidad, en el año 20, en su edad, es la Universidad de San Juan de San Juan de Madrid y empezamos a la experimentación para la gloria de la gloria, como si se ha realizado la gloria, el ciclista y el balanario de la gloria, las gloria de la gloria, la gloria de la gloria. Y nosotros creemos que la gloria de la gloria de la gloria, y que eso no nos ha rechazado. Se nos ha rechazado en la gloria de la gloria. Y si nos ha rechazado, de la vida, de la vida, y de la vida, 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 y de la vida. Se llama la horda, el que se dice que el mundo se le dice que la vida, pero la horda es el trabajo, y la vida, de la vida, y el mundo. esa es la cadena de lujo que familia y ciencia y los nombres ciudadanos que interesa y otros isen la grade ni el cual decreased en esta camiseta y el tronzo durante los edades la parte superior o digamos con el aprendizaje entonces uno en el grado, un gran desarrollo, a la hora localizada, incastropecuación de los clubes, una experiencia de base a las mujeres, desde 2010, un grupo de salas de la obra. En la historia de la carrera, la carrera una carrera en la carrera de la carrera de la carrera, el gran equipo, el hombreраж de la carrera en la carrera. En la carrera de la carrera a la carrera, y mientras se hacía que la carrera, se hacía un carrera, el carrera de la carrera y la carrera. Y, bueno, a veces, se trata de la gente que se hacía algo, y, en el caso, la gente que se hacía algo, y, bueno, se dice, se habla de la gente, y se dice, si se hace algo, y, como digo, cómo se hace algo, para cómo se hace algo, Esta es la opusión de la seguridad de la innovación, se manipula con la cura y la cura y diudantera. A partir de la cura, existen las pruebas, pero la respuesta es la prueba de la herencia. Si el corona que se les permite dar un proceso de desigualdad, la prueba de lahindar de la urgenización de la gente. por lo queiga, la encarqueda y de las cosas affected con la Argentina. Y por lo que vemos enолenar en las Hammurshulus en seminarios desde las millones de 다iones. y la gente está en realidad, la experiencia de la idea que la gente ha terminado, no se puede funcionar con el mercado, pero la gente se puede funcionar. Y si el proyecto se puede funcionar, y la gente se puede funcionar. Y si el proyecto se puede funcionar. Ahora, la comunidad es comunicación. Ahora, la gente se puede, si la comunicación se puede funcionar y hacer un acuerdo. Y, por lo tanto, es el método científico. Experientia guztia y el método científico. En mi caso, es el método científico. El método científico era el método científico. Y la experiencia es el método científico. con el concepto de laera. Y entonces, la opción para la tierra de la tierra. con la tierra de la tierra, la tierra y la tierra cómo se convierte y cómo se convierte en la tierra. Y cómo se convierte en la tierra. Hemos hecho el tema de la tierra, cómo se convierte en el libro del mundo, Y nos quedan rotundas. temperos que nos quedan en la hora de ver en la parte de la misma y se parten de más tiempo sin embargo. Es la palabra en la lista. Y creo que después, en la historia, las preguntas son las preguntas. Pero quizá las preguntas son los pensamientos. Y por ejemplo, la hipotesis del mundo le da, mientras va conchar el río de 거�, la idea es que hay que irle a la ninguna, esa es la experiencia y ahora se dice un texto que es una hipotezio de la hipotezía de la hipotezía de la hipotezía de la manipulación y de la hipotezía y la hipotezía de la hipotezía por ejemplo se ha explicado y se ha explicado y eso la palabra egiazatua y el resultado. Y el Dr. Bollio Pondoren, se hace lo que hace desde hoy. El Dr. Bollio, y el Dr. Bollio, en el Dr. Bollio, el Dr. Bollio, en el Dr. Bollio, como se trata de aprender en la obra de la obra de la obra. y ahora en este caso se ha hecho una experiencia en la laboración. Pero... Menor Jarri, es que Kinetatsoba, en la falda de la castellera, y ahora se ha hecho un poco de la película. Después, ponemos la semillita, la tapamos, la regamos un poquito Y dentro de unos días tenemos una hermosa planta. Ya tuviste este contamento final. No, 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 no. Eta, bueno, gu horten horrent nara dacción. Du eskola nortu dago baiar eta nortzeko gulitatea. Du mari besandoan bezala, ba, Bosgarendaxelika garren maian Malituin lups, Fisika, Ego, Hinaika lantzeko edo laboratelian nortzeko baiar, Ya, bueno, konia es tapestatzen urte bapen,ukten gaurat gu bauia gai honekin, y eso es muy bien. Todos los mails, la herencia física, la idea de la presión, la txología, la planta, la disolución del násteo, la libertad y la energía, sonido, energía, y, por lo tanto, ayer, la materia de la prestación y la derrotación. En lo importante, en la parte de nosotros, La laborategia es el espacio. La laborategia es la laborategia. Es el trabajo donde se comparta la laborategia. Hemen este jarri, baina, hori bai demostra, erakusten diogua química, esta la bacarrake eskuelako gauza bat, en la laboratiko química bizitzan da bola. Elemento químicoa, elemento hori ingu jaten de un adibidez platza, ematen diogu frogantzeko ganz platza, eta esan hei den, hori da sodio plorurua. Eta sodio plorurua, esan da sodio, eta clorurutanda periódikoa, da bidea, da bidea, edo hura, hura, hidrógenos, eta oxigenos, osateta dago, edo hurro oxigenatua, edo sacarosa, edo dana química bizitzan da bola. Eta, bueno, ez dakik gaia diuruz, baina, 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 ��hhh, baina, 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 zirren robot, baina baina, kumikain esperatu. con los barrios de las artesas se mueve con las artesas de la historia de la historia. El caso era para hacer el tráfico de las artesas de la historia. El tipo de fórmula brózica que se raven de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia. y le damos a la formulación y le damos a buscar las herramientas y las líneas 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 y las líneas. que nos ha llevado a la libertad. Bueno, y ahora... Es que la gente está en la basquera. Bueno, perdido, no pasa la basquera. No hay duda. Bueno, ahora, esa tendencia de la batalla de tele a ser en Durel Gruada, proyecto Escorra-Oscorra Sabado. En un momento ya, esa recadu, los garrantes de Alemania. Y untero egiten de alguna da, saíatu, irakasleak animadu, y la Unidad de Identidad va a haber llegado en laboratoria, un punto de interselea, y que anima, y que hace caso, y que hace caso, y que hace caso, y que hace caso, las que quedan en la batalla. No, 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 el artículo del artículo del artículo de la ley de la ley. Por ejemplo, de forma falta, de manera que la ley de la ley de la ley de la ley, Ahora, el coche se parece que no se puede hacer nada con eso. Y luego, en la forma de la clauz con el baile, se trata de la forma normal. Lo que ha pasado en laboratorio, pero sin embargo, lo que hablaba en la identidad. De hecho, le presto a la experiencia, el camino de la experiencia, se trata de la teoría, y los animamientos de la vida. Eta gero Urrazoa baita. Urrazoa nola partean sin duten proiectu honetan. Leendengo pulso aciera, ikastu aciera, cobitenatzen proiectuaren berri ematen dio. Jakiteko, hortu bat, hekiko dutela unero egunero, eusa aster astero laboratorian. Pero ikastu aciera, egin dago proiectu batzuk, lehen esan degun bat, komunikazioa susportantea dada, komunikazio hori batxotan, beste ikaslen aurrean egiteko, entortzen dira, urrazoa eskolara, eta satzen dizkiette berri ematen dio. Eta esan proiectu, eusa esperientzia, elekzostatikabani badala, eta satzen dizkiette berri ematen dio. Gero, arro honetan, etxekoranik ez daude, un normali desitugu bidatzen, etxekoran, arroa hortu honetan di. Baina, batxotan bai, esan den diogu, esken pinjau da, etxekoran bat bezala, laborategian, esperientzia batekin baldin badute, gero, esperientzia bera, erupikatzea etxean. Eta ben, oramantentu ditu ditu ditu, bat errotu bat bezala, eta anekadena dut egurasoen, valorazioa. Zeruitu zaien, ondo, eta nora saldun duten, iagustu zaien, bat izkateen. Eta gero, fitxamiek gotetzen ditu. Oso, ekin txapolinia da. Eta beno beste gauza bai, esaten diogula, eguraso parteatxo gure bai, dobalde hilantxerari gana airea eta presion. Eta dut ditugu, sei esperientzia, eta horre esaten diogu, eta horrein, airearekin lotuta, eta horrein, esperientzia, eta horreza gautzen badit baditu zuen, zuen, enkarrik bedana. Eta horrein, bai, benetan izaten dara, gombardeo. Azkotan, gu, sartu ditugu gaietan, berailek ekarretako esperientzia. Hori, bai, benzez katzen diogu, esan gertiena, badinaka edo ditu naka, eta, ekarri behar dugutela, proiektu bat egine. Ez, bagunkeiko dugu, erroba bat puztu, ez da, nola, ez, ekarri behar duguten proiektu hau kestu, gure horretitxia mateko, ze materialan abitko dugu. Nola eginko dugu, ze eduzko dugu, dana proiektu osoa, bat 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 dago, gero bereien egiten dutez, egiten dutez, egiten dutez, lagun genaurean. Eta beti, klasea hori, egote barra pizkata parte, eta ematen dutea berailea. Nelko autonoma, ez dutzen dira dagoetekin. Beste klasetan bai gure nago. Zer, Bai. U!.. contipan bukatu vertiak enten gehiapekas una dison. O耐an, esarteko bereinko reculia j Eburu. Beste baietarako, txikiken dehre ditugune Unidade d�editpat, z Zeitraur EZKUTZarako Tura GORMUTZAN y luego quiero enseñar, lo vi queprom minuto es Itupo, Verónica процentica information reasons Eso existe bien, pero hemos tenido a pasar un conmigo en la comunidad poca Pero estamos viviendo, queremos ser el hecho. Esto es justo, también al viailles vμο y esta descripción, hablamos de Mary Merleón y social. Se me han aconsejado aquí para hacer literatura ¿Cuál es el tema de la sal sólación? ¿Cuál es el tema de los términos de Debord? Un tema de la Konsumentaria, jalón y concentración. Pero, por lo menos, si no, ya no está hora. Pero, bueno, ¿quién es su forma? ¿Nos ves, no? Ahora le digo, no hay que volver a ver si, pero ahora en primer lugar, hay que descubrir algo, pero aquí, hay que ver el mar, y hamperas comprasse, y hay que ver la boca, y muy bien, diseñando, mirando y experimentando en el siglo, en el siglo y en el siglo y en el siglo, en el siglo y en el siglo y en el siglo y en el siglo. Y en la laboratoria, la gente, la gente, la gente, el microscopio digital, la gente, la gente, la gente, el enemigo digital, lo que hemos dado esta serie, donde el problema energético en la historia le interes de una sociedad aumentada, sino que nos va a hacer para entrar en eso, en el sigloroatio, noIT unto außer todo sea todos. Y tenemos que tener un programa muy emocionado, también helpingไ啊, c кус discord, entre esos cinco 1958 te lo identificamos, y tenemos que acompañarnos, y segur estamos bien building en el siglo XX. ¡Gracias!